El desarrollo de nuevos materiales plásticos, la mejora de los procesos de fabricación y la obtención de nuevos productos son la base de la innovación en AIMPLAS. Contamos con más de 20 plantas piloto que cubren la práctica totalidad de los procesos de transformación del plástico. 2.000 metros cuadrados de instalaciones nos sitúan a la vanguardia tecnológica a nivel europeo. Ofrecemos soluciones para sectores tan diversos como envase y embalaje, construcción, automoción y transporte, reciclado, eléctrico-electrónico, médico o agricultura. Para ofrecer estos servicios disponemos de 6 secciones en nuestras plantas piloto. Desarrollamos materiales poliméricos innovadores y nanopartículas con propiedades avanzadas para su aplicación en la industria. Diseñamos el proceso de polimerización, el escalado de la reacción y las etapas de purificación posteriores. Obtenemos materiales a medida, pasando de gramos hasta producciones de 50 kilogramos. Contamos con una amplia variedad de tecnologías para compounding, con las que ayudamos a las empresas a optimizar sus formulaciones, mejorar el procesado y ahorrar en costes. Trabajamos en la dispersión de cargas, fibras y pigmentos o el empleo de nuevos aditivos, desarrollando materiales plásticos con nuevas propiedades y mayor valor añadido. Como nanocompuestos con conductividad eléctrica o térmica. Compuestos con propiedades ignifugantes o antibacterianas. Formulaciones para impresión 3D o materiales para envases activos. Prestamos asistencia en el desarrollo del producto apoyándonos en la fabricación de prototipos para validación geométrica, estética y funcional. Podemos realizar preseries antes de abordar la fabricación del molde para su escalado industrial. Y optimizamos los parámetros de procesado para alcanzar los requerimientos exigidos. Disponemos de equipamiento de inyección, inyección soplado, microinyección o inyección multicomponente como la co-inyección, el sobremoldeo y la bi-inyección. El proceso de extrusión es una de las técnicas de transformación más ampliamente utilizada, tanto para la obtención de productos flexibles, films y láminas, como rígidos y semirrígidos, tuberías, botellas o perfiles. Podemos desarrollar estructuras complejas de hasta 5 capas, evaluando los procesos de transformación y validando su funcionalidad mediante procesos posteriores de converting, como son la laminación, impresión, aplicación de adhesivos y recubrimientos, envasado vertical, termosellado y termoconformado. Trabajamos con biopolímeros y con materiales convencionales para mejorar propiedades barrera, resistencia térmica y química o propiedades mecánicas. Los composites se usan para una amplia gama de aplicaciones en las que son necesarias altas prestaciones, como en aeronáutica, eólica, construcción, vehículos militares o embarcaciones de recreo. Realizamos la selección de refuerzos, resinas, cargas y aditivos y optimizamos el ciclo de fabricación de procesos como RTM, RTM Lite, infusión, pultrusión, moldeo por compresión, dosificación y mezcla de poliuretanos, solid surface y procesos alternativos al autoclave. Trabajamos con biocomposites, tecnologías de curado por microondas y nanotecnología para mejorar propiedades fundamentales como la ignifugación. Permite reproducir el tratamiento de residuos plásticos mediante la reducción de tamaño, limpieza, secado y separación de materiales para obtener un producto reciclado de mayor calidad. Posteriormente se puede estudiar su procesabilidad en las diferentes plantas piloto de AIMPLAS y mejorar sus propiedades mediante procesos de aditivación y compounding que lo hagan adecuado para aplicaciones de mayor valor añadido. Disponemos de instalaciones con la última tecnología para dar respuesta a los retos que nos plantean las empresas. Diseño, desarrollo de producto e industrialización. Somos su departamento de I+, D+, I. Conocimiento, tecnología y vanguardia son nuestros pilares para potenciar la innovación en el sector del plástico. Gracias por ver el video.